En principio, este es un espacio abierto donde no se discriminan a los actores políticos porque creo que en democracia todos somos importantes. En segundo lugar, esta es una continuación de una política de gobierno que ha venido trabajándose desde la PCM y con mi presencia quiero ratificar esta política que hoy día la convoca la señora primera ministro. Agradezco a cada uno de ustedes su participación, espero que otras fuerzas se sumen en esta continuación del diálogo porque creo que beneficia al país un entendimiento, una línea de base sobre la cual si bien se respetan en democracia todas las diferencias de la forma de ver el desarrollo nacional obviamente necesitamos nosotros avanzar. Y yo creo que respetando las diferencias podemos buscar puntos en común en los cuales podamos nosotros llevar adelante todavía reformas, llevar adelante acuerdos, llevar adelante normas, llevar adelante proyectos que puedan beneficiar al país como un conjunto. es en este sentido que el espíritu de esta convocatoria avanza y creemos nosotros también que el pueblo peruano lo que quiere es que se vean los temas de la agenda nacional más allá de los temas de coyuntura en algunos casos mediáticos, en algunos otros casos circunstanciales pero que no son lo que al pueblo peruano le preocupa, al pueblo peruano lo que le preocupa es la presencia del Estado en todo el territorio nacional, el desarrollo de infraestructura que va con el Estado, permitir la inclusión social de las comunidades y del interior del país, de los pueblos de frontera, de las mejoras en la calidad de vida que es lo que esperan a la población del país y que tengamos todos un clima de certidumbre, un clima de confianza y no de permanente crispación. Es por esto que me he permitido acompañarlos en esta convocatoria que hace la presidencia del Consejo de Ministros para estar presente y escucharlos a todos ustedes. Así que sin más les doy la bienvenida a todos ustedes y a continuación dejaría con las palabras a nuestra Premier Ana Jara.